buenos días estamos en san bernardino lagunas estamos haciendo un vídeo para que la gente tenga conocimiento de lo que está sucediendo un acontecimiento como este muy triste lo que está pasando nos encontramos en esta mañana hoy es este es martes 21 de mayo y pues nos encontramos aquí con miles miles de peces muertos aquí en la orilla la especie pues digamos que es todo tenemos aquí esta carpa esta carpa tiene aproximadamente 7 kilos 7 kilos y pues está desde el pez más pequeño hasta el más grande entonces todos están muriendo aquí por este lado vienen mansiones de peces que yo creo que se vienen acercando del fondo hacia la orilla no sabemos si la cámara lo puede acercar pero son muchísimas peces que se están acercando a la orilla y pues no sabemos también hay que agregar que la laguna tiene un tono como café no sabemos que está sucediendo pero la verdad este son muy son demasiados demasiados peces muertos este vídeo ojalá que pueda llegar ante las instancias correspondientes pues para que nos ayuden a saber qué es lo que está sucediendo y pues ojalá que algo podamos hacer para pues de alguna manera ayudar 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 a este aquí estos peces que que están que están muriendo entonces mandamos este vídeo por favor que lo vea compártanlo es alarmante es muy triste lo que está sucediendo les dije antes yo nunca había visto algo algo parecido y este pues ojalá que pues alguna dependencia correspondiente pudiera ayudarnos para saber qué es lo que está sucediendo este hay el agua el agua está totalmente cubierta de unas especies no sé como pulgones de agua o algo así este que se mueven tienen vida entonces no sabemos por qué en lo que es las partes más profundas también todo el pescado está saliendo hacia arriba y está buscando como como buscando oxígeno entonces no sabemos la verdad que está sucediendo y también a las personas que tienen animales y todo que los bajan a tomar agua pues para que guarden sus precauciones pues para ojalá que no no este no suceda no suceda que podamos dañar o sea los animales estos son pequeños manchoncitos de no sabemos que son pero si se mueven tienen vida entonces no sabemos que es lo que realmente está sucediendo este es el llamado y y y y